Este día miércoles, en horas de la mañana, tuvimos nuestra reunión ordinaria de consejo con Mebol. Nos reunimos los 10 presidentes de las asociaciones miembros, junto con el presidente Domínguez y su equipo, para evaluar el avance de la crisis y el avance de nuestra actividad, o el posible avance de nuestra actividad, en los meses venideros. Se hizo un diagnóstico de cada una de las asociaciones miembro, cada uno hizo una presentación de cómo están las cosas en cada uno de los países. Compartimos problemática prácticamente los 10 países, unos más, unos menos, han tenido medidas distintas, pero hay que entender que para poder arrancar torneos regionales tiene que haber un nivel de movilidad y un nivel de restricción muy leve que permita los viajes entre nuestros países. Entonces, por ahora no es sino un diagnóstico que se hizo y lo que está pensando cada uno de los países para poder articular entre todos cómo puede esto afectar el reinicio de las competiciones continentales de Conmebol, siempre respetando, como digo, como los que más, los protocolos y pues las disposiciones de los gobiernos de cada uno de los países y las disposiciones de los organismos mundiales también. Aquí hay que hacer una puntualización. El programa Evolución es un programa que tiene Conmebol ya desde hace algunos años, es un fondo de desarrollo. Lo que ha hecho Conmebol es, entendiendo los problemas sanitarios por los que atraviesa y todas las consecuencias de los mismos, liberar esos fondos para este año. ¿Cómo funciona? Cada asociación miembro tiene aproximadamente 4.400.000 dólares para un ciclo de cuatro años. Nuestro ciclo, en este caso, es 2016-2020. Esos fondos tienen una cierta manera de acceder, es decir, un cierto reglamento de uso. En este caso, Conmebol lo que ha facilitado es una liberación de ese reglamento de uso. Ecuador tiene ya gastado una buena parte de eso en los tres años anteriores. Para este año nos van a liberar aproximadamente 774.000, que deberemos invertirlos, por supuesto, en proyectos de ayuda a nuestros asociados, tanto asociaciones como clubes. Esperamos, ojalá, tener un monto adicional en algún momento de FIFA y de Conmebol, para poder engrosar ese fondo también. La suma de 14 millones es el total de todas las asociaciones miembros. Es decir, entre las 10 asociaciones miembros tendremos 14 millones de dólares disponibles para libre uso. Eso depende un poco de cuánto haya gastado o no cada una de las asociaciones miembros en los tres años primeros. Nosotros somos una de las asociaciones que más ha aprovechado esos fondos y, por ende, una de las que menos fondos tenemos disponibles para libre uso en esta crisis. FIFA tiene previsto en septiembre, sí, el reinicio de la eliminatoria. Sin embargo, siempre estamos sujetos a lo que vaya pasando en el mundo. Hay que entender que esto, para poder jugar una eliminatoria con todo lo que eso conlleva, los jugadores que vienen de distintas partes del mundo que tienen que entrar y la misma dinámica entre nuestros países, va a tener que haber una libertad de movimiento bastante considerable para que eso pueda reiniciar. Nosotros, por ahora, ese es un punto que no se tocó por ser inherente a FIFA más que a Conmebol. Sí se tocó más un poco el tema de las copas y aquí hicimos un diagnóstico quizás preliminar de cada uno de los países. Se hizo una exposición de cómo está cada uno de los países y qué piensa cada uno de los países en cuanto a protocolos de regreso. Todos los países nos comprometimos a hacer protocolos. La Federación Contralina del Fútbol ya tiene uno bastante avanzado. De hecho, hemos pedido ser recibidos en el COE nacional para poder exponer nuestro protocolo, irlo puliendo y tenerlo listo para cuando podamos volver. Hay que dejar muy claro que siempre estaremos y seremos respetuosos de las normas de seguridad, siempre seremos respetuosos de las disposiciones de las autoridades competentes y siempre, sobre todo, seremos respetuosos del sentido común y también de la salud de todos quienes hacen el fútbol y todos quienes pueden estar alrededor de un espectáculo de estos.